Hola a todos que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy os voy a ofrecer una rutina de abdomen vamos a realizar siete ejercicios muy sencillos pero que compran tu abdomen más duro que un lavadero quieres ver cuáles son pero antes de explicarte la rutina como siempre te voy a pedir que te suscribas aquí a nuestro canal vale que le des y que pulses allí que lo compartas que nos den un like y lo más importante que también es hacerlo quieres cambiar tu condición física nosotros queremos ayudarte a ello y para eso y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!